saludos cazalogros y bienvenidos a la guía completa de apps animals este juego sale a la venta el pasado 27 de febrero 2023 por 9,99 es un juego vais a completar en 15 minutos y he dicho que es una guía pero es que no hace falta guía ni nada simplemente iniciéis el juego lo dejáis ahí 16 minutos y a los 16 minutos todos los logros habrán saltado solos el juego es simplemente observar a un gato vale que va a hacer movimientos a su bola y a su rollo y eso es el juego vale en 16 minutos tendréis los miljes una cosa que la gente no dice no nos suele decir es que el dinero lo que recauda va para ayudar a residencias de animales vale así que si lo compráis estáis dándole dinero a la caridad digamos y nada os voy a dejar aquí el gameplay aunque no es necesario simplemente es para que sepáis que este juego existe y que son miljes en 16 minutos simplemente dejando el juego ahí corriendo nos vamos viendo las siguientes guías hasta la próxima gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.